Tengo una historia dentro en mi que quisiera mostrarla hoy por ti Pues yo sé que me estoy enamorando y lo nuestro puede estar funcionando Tengo una historia por vivir que me hace sentir algo lindo por ti Tus besos siempre elevan mi autoestima y oír tu risa es lo que más me cautiva Y es que cuando yo estoy junto a ti mi mundo se transforma en algo mágico Y me siento yo también junto a ti que no quisiera apartarme de ti Tengo una historia por vivir que me hace sentir algo lindo por ti Tus besos siempre elevan mi autoestima y oír tu risa es lo que más me cautiva Tengo una historia dentro en mi que a tu lado me siento tan feliz Nuestra historia apenas solo comienza y mi mundo ya lo trae su cabeza Y es que cuando yo estoy junto a ti mi mundo se transforma en algo mágico Y no sé si siempre esté junto a ti Y es que cuando yo estoy junto a ti mi mundo se transforma en algo mágico Y no sé si siempre esté junto a ti Pero quisiera que en verdad fuera así Y es que cuando yo estoy junto a ti Y es que cuando yo estoy junto a ti Y es que cuando yo estoy junto a ti